El siguiente programa es apto para adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles en sus hogares. Estamos en vivo y en directo, son las 10 de la noche pasaditas, las 10.04 minutos. Y estamos desde la Torre de Información de Televisión Ciudadana para llevarles un tema realmente importante y sobre todo porque arranca 2017 con este tema generando polémica en todo el área metropolitana de Bucaramanga. Es el tema de la movilidad y de una u otra forma su afectación con el medio ambiente. Y para ello tenemos dos importantes invitados que manejan el tema como nadie. Inicialmente aquí a mi mano derecha nuestro analista permanente, don Ludvín, Ludvín Mantilla, abogado y experto en el tema de medio ambiente. Bienvenido. Saludarlo a usted, Juvenal, al doctor Manuel Cusé, a todos los evidentes que sacrifican parte de su tiempo alimentando las noticias y temas de interés que día a día nos trae Corrillos TV. Ok, muy bien, muchas gracias. Y para analizar también el tema, un experto en movilidad es director de tránsito de Florida Blanca y una persona que tiene en su mente y en su cabeza, digamos, la información constante de lo que transcurre diariamente frente al tema de la movilidad en el área metropolitana. Doctor Manuel José Hernández, bienvenido a Corrillos. Muchas gracias. Buenas noches, Juvenal. Buenas noches, doctor Ludvín. Muy amables por la invitación y vamos a esta noche a partir con la teleaudiencia de este prestigioso programa, pues todas las inquietudes y los aspectos que tengan que ver con el ámbito de la movilidad y el medio ambiente en el área metropolitana de Bucaramanga. Bueno, terminó el año 2016, digamos, sin pico y placa y se anunció por parte de la dirección de tránsito de Bucaramanga que de pronto no iba a haber, pero hubo un cierto tire y afloje entre taxistas, los transportadores particulares, los motociclistas y al final apareció un nuevo pico y placa comenzando este año que generó mucha polémica. No solamente porque, bueno, digamos que además de mantener toda la ciudad en todo el tema del pico y placa, en el centro de Bucaramanga plantean un pico y placa demasiado severo, demasiado duro, que eso generó una reacción no tan positiva para el gobierno y sí con una contundencia y un impacto negativo contra los comerciantes y las personas que tienen de pronto algún tipo de, digamos, de contacto con ese cuadrante en el que fue ubicado. ¿Por qué, digamos, si veníamos con un pico y placa anterior, ¿por qué este año hubo tanta polémica con el de este año, doctor Ludwig? Efectivamente, lo que se evidenció fue una falta de planeación, una improvisación y ante todo resaltar que estas decisiones pueden ser muy buenas para la ciudad, pueden ser muy buenas para el tema ambiental, puede ser un tema favorable para un ecoturismo, para atraer una nueva inversión en la ciudad. Pero hay que socializar, se ha dejado en evidencia la falta del manejo de lo público, de la administración de Bucaramanga, se ha dejado en evidencia este tema de la concertación. Si bien es cierto, juvenal, no todas las decisiones tienen que ser armonizadas con la comunidad, si es bien cierto un principio constitucional, juvenal, que todos los alcaldes, gobernadores y muchos políticos lo han desconocido. Y lo precisa el artículo segundo de la Constitución Política. Dice que todas las personas deben participar en las decisiones que los puedan afectar. Eso es constitucional y eso ha sido un desconocimiento en muchas decisiones que se han tomado por diferentes administraciones y en el pico y placa quedó evidenciado. Hoy, a través de diferentes acciones jurídicas, le toca a la administración municipal echarse para atrás y deja en evidencia la falta de planeación y organización de la ciudad. Doctor Hernández, cuando este año comenzamos, comenzamos con este pico y placa, la gente reaccionó. ¿Usted piensa que la decisión fue bien o fue mal tomada? Primero que todo, compartiendo lo que comenta el doctor Ludwin, las medidas de impacto social siempre generan descontento, inconformidad en la ciudadanía en general. De pronto, la administración municipal no hizo la debida socialización en este aspecto, ya que es una medida que impacta dramáticamente el comercio y afecta a muchos ciudadanos y su interés común. La medida en particular sí ha debido ser con tiempo socializada, haber tenido un sustento técnico, pues cuando uno toma medidas que afectan o que van en procura de mejorar la movilidad, se tiene que hacer con base en estudios técnicos. Hay muchos estudios que se hacen para poder determinar cuáles son las alternativas y cuáles son, digamos, los aspectos conductuales que uno va a tomar para ejecutar la medida, en este caso, el pico y placa. Entonces, sí hubo una falla, de pronto, uno no debe criticar, digamos, como ciudadano, yo como exfuncionario de las administraciones, pero sí se ven que no hay contacto directo con la comunidad ni con los demás entes participantes en este tipo de medidas, como son las áreas metropolitanas, los demás municipios, los demás entes del gobierno para mirar y determinar cómo afecta y cómo impacta positivamente o negativamente estas medidas en la ciudadanía. El alcalde de Florida Blanca, doctor Manuel José, salió, digamos, a tratar de generar una reacción frente al tema y dijo que eso a medida del pico y placa, y especialmente en el cuadrante del centro de Bucaramanga, que generaba con cuatro cifras diferentes cada una, generaba también una posible afectación al municipio de él y al resto de municipios del área metropolitana. ¿Eso puede ser cierto? Pues prácticamente esa medida afectaba principalmente el corazón de la ciudad y de Bucaramanga. En el aspecto general, pues la medida de pico y placa en toda la ciudad, pues ha existido, siempre para un tipo de dígito o dos en diferentes días de la semana y ha existido en Bucaramanga. Inicialmente cuando se implementó, pues Florida Blanca se veía afectado por las personas que iban hacia Bucaramanga o salían de Bucaramanga a Florida Blanca. Yo me acuerdo hace unos cuatro años cuando veía ese conflicto de que mirábamos y colocábamos el pico y placa que fuera metropolitano o que no fuera metropolitano y los alcaldes nunca accedieron. Solamente el alcalde de Bucaramanga ha implementado la medida de pico y placa para automóviles particulares porque la medida sí existe, por ejemplo, en Florida Blanca para automóviles de servicio público como los taxis. Entonces, pienso que la medida afectaba en gran parte a los ciudadanos de la ciudad de Bucaramanga. Doctor Mantilla, usted que además de ser abogado le gusta y se le apasiona el tema medioambiental, ¿cree que se perdió una gran oportunidad? Por lo menos en este tiempo que todavía se quedó en stand-by la restricción. ¿Piensa que se perdió una oportunidad? No, totalmente, Juvenal. Esta es una decisión que por una parte afecta el comercio. Tenía versiones de señores que con sus locales vendían 4 millones y más en un día y con la decisión de la medida de pico y placa en el centro empezaron sus ventas a referirse a 300 mil. O sea, estamos hablando de una consideración devaluativa del comercio. Pero el tema ambiental yo lo viví y ambiental y de movilidad. Era sabroso, delicioso ir y transitar por la ciudad de Bucaramanga con ese pico y placa. O sea, se sintió, se disminuyó mucho el tema del mototaxismo, de la piratería y se dejó evidenciado de que la ciudad sí puede oxigenarse. Puede oxigenarse, no podemos perder de vista a todos los televidentes. En todos los grandes países del mundo el centro ingresa, uno es caminando. Uno va a Washington, va a París y va a diferentes ciudades y toca caminar. Pero caminar es 10, 20, 30 cuadras y lo disfruta. Pues uno está en un ejercicio, si nos damos cuenta en el corazón de esta ciudad que vamos a encontrar, la DIAM, Palacio de Justicia, Alcaldía, Gobernación, muchas instituciones del Estado que podría uno ingresar caminando siempre y cuando haya alternativas. Alternativas, parqueaderos, el tema de las ciclas públicas, el tema de que haya una alternativa del transporte organizado. Pero así como fue, fue un golpe para la ciudad, fue una ilusión para nosotros los ambientalistas y hoy una realidad, volvimos a cero y sin una esperanza frente a este tema. Bien, estamos hablando con dos expertos en el tema de la movilidad y el medio ambiente a propósito de la medida que se dio a comienzos de este año con el tema de la restricción del pico y placa y especialmente en el cuadrante central y su afectación en todo el área metropolitana, en el resto de municipios. Pero bueno, doctor Manuel José, el tema de la movilidad en un, digamos, en una zona donde se ha manejado siempre como área metropolitana, ¿por qué no se han puesto de acuerdo? Usted que estuvo ahí, que tuvo una silla dentro de la movilidad del área metropolitana, ¿por qué no se han puesto de acuerdo los alcaldes? Gracias. Bueno, tenemos en cuenta que Bucaramanga tiene alrededor de unos 700 mil vehículos matriculados o más en este momento. El corazón del flujo vehicular de estos vehículos tiene un eje y el eje se mueve desde un municipio que es Florian Blanca por la autopista hasta el corazón de Bucaramanga que es el centro de la ciudad, ¿sí? Nosotros cuando evaluábamos con los directores de tránsito de las demás ciudades del municipio, pues veíamos que en ese momento había un impacto grave en la ciudad de Bucaramanga, ¿por qué? Porque se estaban ejecutando varias obras que eran megaproyectos que impactaban negativamente la movilidad. La movilidad mide el número de desplazamientos de personas, mercancías, vehículos. La movilidad genera desarrollo. Si no tenemos movilidad, no hay desarrollo en la ciudad. Eso involucra un sinnúmero de variables y participantes en ese escenario de la movilidad. Ahora, nosotros teníamos en Florian Blanca una mega obra que era el puente que se construyó el intercambiador del bosque. Nosotros manejamos un plan de manejo de tráfico con el contratista que fue, yo creo que fue excelente porque supimos manejar el esquema y que no se nos generara un caos en Florian Blanca. Bucaramanga era diferente porque estaban haciendo algunas obras en el corazón, en el centro, en cabecera, a la entrada de Bucaramanga. Entonces, era más necesario el pico y placa en Bucaramanga que en Florian Blanca o en Girol o en Piedecuesta. El impacto no era tan fuerte. Sí, llegó un momento que hasta Bucaramanga tomó la medida de restringir la entrada de algunos vehículos que tenían exento el pico y placa a través de resoluciones internas de la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga y nos prohibió a los florideños también utilizar unas vías alternas que se utilizaban en el pico y placa. Nosotros hicimos unos estudios que determinaban un número de vehículos aproximados en hora pico que eran 7 mil vehículos que se movían por la zona de Cañaveral hacia el puente de Provenza. Sin embargo, no nos daba para generar un pico y placa en Florian Blanca, particularmente en el municipio. Esta, digamos, que nos han puesto de acuerdo a nivel del área metropolitana para manejar el tema de la movilidad, me puede llevar también a apreciar la pelea que hubo o la disputa pequeña que hubo entre el alcalde de Florida Blanca con el director de Tránsito de Bucaramanga, Miller Salas, sobre lo que querían pretender de una supuesta guerra del centavo, que el que matriculara más, el que matriculara más. Y entonces empezaban a generar incentivos que los vehículos que se matricularan en Bucaramanga, los nuevos, entonces estaban exentos del pico y placa. Era un incentivo que eso llevó a una molestia de parte del alcalde de Florida Blanca porque dijo que eso era, digamos, jugar por debajo. ¿Eso puede estar sucediendo? ¿Esto es nuevo? ¿Esto es viejo? ¿Usted lo sintió, doctor José? Pues nosotros somos unidos como área metropolitana. Inclusive tenemos un ente que nos agrupa, que es el área metropolitana de Bucaramanga, que se preocupa de los hechos metropolitanos, la movilidad hace parte de los hechos metropolitanos. Pero cada director tiene su estrategia de llamar el mercado, de consolidar su mercado. Yo me acuerdo que el doctor Rafael Horacio, mis respetos, tuvimos un inconveniente por el tema de los taxímetros. Entonces ya cada uno fija su política de acuerdo a su criterio. Pues nosotros en Florida Blanca siempre fuimos respetuosos de los demás municipios y nunca quisimos por el interés, digamos, de mejorar el tema organizacional y fortalecer la entidad, pues, atropellar a los demás municipios. Pero ya es el criterio que tenga cada director de tránsito y en cabeza del alcalde para... Pero se puede tomar conciencia, se puede tomar decisiones el área metropolitana de Bucaramanga, si es la autoridad... Claro, claro que sí el área metropolitana debe tomar decisiones, pero uno tiene que mirar, si bien usted lo dice, que deben tener estrategias de mercadeo y de canalización de recursos para la diferente entidad, también tienen que ser estrategias armonizadas, uno a la legalidad y dos al interés general. Estamos hablando de dos temas totalmente que se deben marcar. Cuando hablamos de legalidad es que no una resolución interna de una entidad no puede sobrepasar la normatividad, no puedes conocer unas leyes, unos acuerdos municipales, no puedes conocer la misma constitución. Y el otro tema del interés general estamos refiriendo es que ¿cómo vamos a dejar el centro del pico y placa por matricularse en una institución? O sea, estamos hablando de que esa no es una solución para el tema de la movilidad. Ahí lo que estamos haciendo es un tema, una estrategia bastante marcada en la desproporcionalidad porque ¿qué se busca con el pico y placa? Pues que haya mayor movilidad, que los carros estén en sus casitas y que busquemos nosotros como ciudadanos otras alternativas de movilidad. Pero frente a ese tema, pues obviamente nada que ver con un interés general porque se estaba viendo era un interés de canalizar recursos sobre la verdadera esencia que es la movilidad de la ciudad. Y eso no, eso, perdone que interrumpa, eso causó malestar, eso molesta a la ciudadanía, a la ciudadanía y a todos los participantes del gobierno también de los diferentes sectores del área metropolitana. Las 10.22 minutos estamos en vivo y en directo desde Televisión Ciudadana en nuestro programa Corrillos. Hoy con un tema bastante caliente, caliente, que es el tema de la movilidad y su afectación al medio ambiente. Realmente analizándolo con dos de nuestros expertos. Quiero recordarles nuestras redes sociales, inicialmente en el Facebook, búsquenos como Corrillos. También pueden ir a Twitter y aparecemos como arroba Corrillos R, arroba Corrillos R. Ahí está en la pantalla. En nuestros programas también ustedes los pueden ver, la retransmisión, si ustedes quieren buscar un programa anterior, pueden ir a nuestro canal de YouTube y ahí nos encuentran como Corrillos Medios y nuestra página en Internet con toda la información política, sabrosa, lo que nos gusta a nosotros, de los hechos que pasan día a día en corrillos.com.co. Además de eso, también pueden ver, si no les llega la señal por aire o por diferentes canales de suscripción, pueden hacerlo a través de nuestra página de Internet. Ahí les llega Televisión Ciudadana en vivo y en directo. Mensajes y ya retornamos. Hola. El compromiso del Colegio Nuestra Señora de Belén es con la familia y con nuestros estudiantes. Nuestra formación es personalizada, es integral y es activa. El propósito es que nuestros estudiantes salgan como ciudadanos responsables, ciudadanos que sepan vivir y convivir con su entorno, que además tengan todas las habilidades y todas las capacidades para poder desarrollar su vida laboral y su vida personal, para que puedan hacer una contribución al país, al entorno, a la ciudad, y a sus propias familias y más que todo a ellos mismos. ¡Gracias! Porque en el Colegio Nuestra Señora de Belén somos todos una gran familia. ¡Gracias! 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 美國 Institute secretary las zonas azures son zonas especiales de parqueo regulado masivo a partir del año 93 la ley 105 en 93 empezó a determinar el tema y en muchas ciudades de Colombia se implementaron, en Bucaramanga se implementaron con la concesión ZMB yo lo que pienso del tema de Bucaramanga es que se deben implementar rápidamente a través del plan especial de parqueaderos el cual tiene que ser aprobado en el POP y el consejo le tiene que dar atribuciones al alcalde para poder explotar el espacio público y poder digamos si lo va a explotar de forma propia a través de la dirección de tránsito en forma de un concesionario, pero si se necesita que este plan determine cuáles son las celdas de parqueo en Bucaramanga porque si no lo hacemos rápido vamos a seguir en el mismo problema y en el mismo caos, en la ilegalidad que se está presentando, ya hablan de que hay mafias que cobran por el parqueo en estas zonas entonces específicamente son las especiales de parqueo regulado autorizadas por el gobierno y que se pueden explotar se fijan a través de una tarifa de parqueo que fija el gobierno municipal dependiendo del tipo A, B, C o tipo de parqueo que esté establecido en la resolución Doctor Mantilla, ¿por qué no han comenzado a operar esas zonas azules si ya incluso las han demarcado y se ha anunciado con bombos y platillos que está lista para implementarse? Ahí tenemos que hablar de un tema de espacio público cuando una administración o un privado va a hacer uso del espacio público tiene que cumplir unos requisitos y escuchamos a Manuel José y creo que ha quedado en evidencia que se omitieron unos trámites legales y eran las facultades del Consejo de Bucaramanga esto es raya con la legalidad le apostamos, tenemos toda la esperanza en esta administración personalmente creemos que puede crecer Bucaramanga pero si no cumplen con las normas pues estamos hablando de que no somos legales y como administración tiene que haber coherencia ¿Hasta dónde el área metropolitana de Bucaramanga como autoridad digamos también de Vial puede incidir para que presionar para que el gobierno municipal genere una pues que ponga a actuar las zonas azules El área metropolitana es la máxima autoridad de transporte en el tema de movilidad y sin salirnos del tema de que es un tema es un hecho metropolitano de movilidad pero en este sentido si está en cabeza de la alcaldía municipal dirección de tránsito y transporte del municipio y el consejo municipal que son los que tienen que manejar el tema específico de estas zonas la máxima autoridad de tránsito es la dirección de tránsito y la máxima autoridad de transporte es el área metropolitana que son dos temas diferentes pero si es una necesidad es una necesidad estas zonas azules que estén funcionando y que estén cumpliendo con los requisitos pero para la ciudadanía para uno poder llegar y dejar su carro poder utilizar un establecimiento de comercio pues le daría una tranquilidad hoy en día pero los palqueaderos yo creo que son insuficientes en nuestra jurisdicción la escasez es evidente y Bucaramanga necesita movilidad necesita espacio necesita más más espacio para los peatones más espacios para poder transitar libremente y poder disfrutar de la ciudad hoy es invivible con nostalgia hay que decirlo y es de tomar decisiones políticas para bien de la comunidad bueno pero Manu decía que el área metropolitana pues lógicamente es el máximo ente de control para el tema vial transporte de transporte de transporte pero bueno entonces ¿qué poderas qué medida digamos jurídica hacer para con el con el director de tránsito y creo que con el gobierno municipal contra la alcaldía para que digamos presionarla jurídicamente para que cumpla con su deber hay que llevarlos al consejo este tema hay que llevarlo al consejo y el consejo tiene que darle la aprobación y dar paso para adelante si el consejo ya no quiere aprobarlo pues hay otros mecanismos jurídicos como un decreto pero se hace la gestión ¿sí? y es lo que se debe hacer lo que uno alcanza a sentir Juvenal y Toros Televidente es que el alcalde le quitó burocracia al partido liberal y por eso muchos concejales han frenado varias decisiones uno lo escucha día a día por las esquinas pero esto es un tema de ciudadanía aquí no podemos hablar de política cruel donde sacrifican el interés de la ciudad acá hay que pensar en cómo gobernamos un municipio cómo hay un alcalde que llegó a disminuir índices de corrupción pero cómo hay unos concejales que tienen toda la experiencia y pueden darle una luz de la mano para que saquemos la ciudad en adelante o sea Bucaramanga tiene que ser de las pioneras en Colombia tenemos toda la calidad de gente esta área metropolitana tenemos empresas tenemos desarrollo económico generación de empleo niveles de contaminación disminuidos pero hay que darle una luz una oxigenación para que sea un ejemplo un buen vividero como siempre se ha querido llamar el resto de municipios del área ustedes no sé si ustedes conozcan ¿ya tienen zonas azules y ya están activas? no solamente solamente existieron en Bucaramanga con la concesión mal llamada de los cepos pero yo retomo lo que dice Luzvin mira hay que dejar tanto el consejo como el alcalde digamos el rifirrafe y concentrarse en sacar los temas de ciudad porque una cosa es la pelea política que tengan allá y otra lo que está afectando a la ciudadanía el tema específico las herramientas de movilidad que una sea las zonas azules que otra sea el pico y placa hay que concertarlo que tenemos enredadas las zonas azules reunamos los señores del consejo señores de dirección de tránsito equipo de gobierno del señor alcalde revisemos como está el proceso y saquémoslo adelante yo pienso que eso está parado es por esa coyuntura que hay ahí de que no hay diálogo en el tema político gobierno que es lo que nos interesa a los ciudadanos que el municipio ande en este momento no están dando en este tema sí es importante que definan y saque adelante plan especial del parqueadero ya fue aprobado el PODO ya se entregó la autorización PODO su fruto denle la autorización y entreguen para que exploten y determinen la zona es que hoy en día encontramos trayectos tan cortos donde uno dura una hora dentro del carro o sea un sábado no hay como movilizarse entonces y otras decisiones muy yo lo llamaría mal tomadas como esos reductores de velocidad sobre la carretera antigua frente a un sector ahí la subida a Lagos del Cacique pusieron unos reductores de velocidad juvenal y esto si bien es cierto que puede ser muy beneficioso para los peatones pero ahí se que antes había movilizado hoy hay un trancón hoy en día los carros que vienen de terrazas primero en ese cruce mortal ese cruce mortal donde baja la floresta a coger la carretera antigua que faltan unos semáforos esto es pronto se presentarán unas acciones jurídicas para obligar a la entidad de tránsito a tomar medidas porque ya no ha habido cantidad de accidentes se encuentra uno con el reductor de velocidad más adelante y el trancón es para lado y lado invivible lo encontramos también en la González Valencia esos reductores de velocidad no hay que levantarlos hay que tomar otras alternativas vemos el tema del cacique venga impresionante ese desorden con los taxis los alferes no sé dónde están qué se han hecho la gente entrando al parqueadero saliendo eso es un desorden vial y son temas que se pueden simplificar como se hizo en Florida Blanca con la salida del centro comercial que se tomaron unas decisiones alternas y hoy en día fue una solución pero si no se hacen estudios y si los estudios dan unos resultados y no toman decisiones pues vamos a ir de para atrás y el tema ambiental cada vez más deprimido bien vamos a cambiar de tema y les voy a proponer normalmente la gente siempre piensa que el tema más caliente caliente tiene que ver con las fotomultas digamos que en Santander muy pocos municipios en el área metropolitana está la de Florida Blanca y empezaron a traer unos equipos móviles para la ciudad de Bucaramanga decían que esas eran unas fotomultas bueno usted que conoció doctor Hernández ¿cuál fueron o qué es lo bueno y qué es lo malo de las fotomultas en el municipio? bueno las mal llamadas fotomultas porque el nombre técnico es sistemas técnicos para recaudo de pruebas a través de una máquina o un equipo se toma una fotografía y se recauda una prueba en sí eso no es una multa ya eso sirve de prueba para que el inspector valore o diga sí o no se cometió la infracción entonces se impone la multa entonces el código nacional de tránsito hasta el año 2010 era muy digamos exegetico y no permitía la implementación de digamos estos sistemas de recaudo de pruebas como son a través de mal llamadas fotomultas es tanto en el gobierno de Iván Moreno Rojas se implementaron fotomultas ahí empezaron a sacarse imponerse comparendos a través a través de las cámaras de la policía pero esas fueron ilegales y se cayeron yo me acuerdo porque en ese momento yo estaba ahí de su director financiero y nos tocó digamos a través de la contraria y todo hacer una revisión para que se cayeran todas las multas porque el código nacional de tránsito dice hasta ese momento decía que la multa o el comparendo se le imponía al conductor plenamente identificado después vino la reforma del código en el 2010 y dejó el gallito ahí metido para que se pudieran implementar este tipo de sanciones a través de fotos y entonces dice el código nacional de tránsito se deberá sancionar o imponer el comparendo al conductor plenamente identificado o en su defecto se llamará al propietario entonces ahí viene todo el proceso el procedimiento que ha generado la sanción y que mucha gente dice que es injusta que no es justo que tiene muchos defensores pero que a la luz se dejó el miquito ahí para que se pueda imponer la multa a través de ese medio pero cumpliendo un trámite legal cumpliendo a través de un procedimiento que es un procedimiento que está establecido que se llama el procedimiento contravencional de sanciones de las infracciones al código nacional de tránsito y que se hace a través de un agente de tránsito que la valida y un inspector de tránsito que es el que sanciona que tiene de bueno que el sistema de la más llamada fotomultas el tema coercitivo es muy bueno porque ayuda a generar cultura ciudadana ¿si? genera cultura ciudadana si yo voy por ejemplo salgo de Bucaramanga y voy a entrar a Florida Blanca bajo la velocidad si ustedes miran los índices de accidentalidad y mortalidad que había en la autopista Bucaramanga Florida Blanca de los años anteriores al 2014 eran desastrosos hoy han bajado y si usted mira los índices de mortalidad que hay en la carretera en la autopista Florida Blanca Piedecuesta usted se asusta de la cantidad de muertos que hay por exceso de velocidad lo mismo ocurre del alillo avial de Puente Lata hasta Girón ¿si? entonces tienen su factor positivo porque digamos la función básica de una autoridad de tránsito es velar por las vidas de las personas y si la cumple ¿si? ya el otro tema es la pelea política que se genera por el manejo que se le dé que cuanto es la participación del municipio que cuanto es la participación del privado que es un tema diferente pero en el tema de control de coerción y de prevención de accidentes y salvar vidas son una buena herramienta para los alcaldes municipales los excandidatos a la alcaldía de Florida Blanca doctor Mantilla tanto Edgar Eugenio Villabona como el que ganó al final Héctor Mantilla ambos se comprometieron a terminar con ese contrato sin embargo una cosa fue la promesa y otra cosa es lo legal lo que está firmado lo que está prácticamente concesionado ¿cuáles son? si tú las conoces ¿cuáles son las restricciones y por qué no se puede echar para atrás como se quisiera ese contrato de fotomultas? si son varios aspectos voy a hablar como el ciudadano y voy a hablar como la administración el ciudadano atropellado día a día con esos trámites ilegales de sanción por fotomultas no se le está respetando el debido proceso no se le está notificando dentro del término legal y constitucional de acuerdo a los fallos jurisprudenciales se está sacando comparendo juvenal sancionando a personas que no tienen licencia de conducción a personas que no saben manejar y son propietarios pues figuran en el vehículo como propietarios y hoy día a día son multados o sea una persona que personas que son limitadas visualmente y son propietarios hoy los han multado y jurídicamente hemos logrado demostrar y se han tumbado cualquier cantidad de fotomultas favoreciendo a estos usuarios víctimas del atropello legal de una entidad y hay que denunciar o sea el tema yo siempre lo he dicho no hay que mendigar hay que exigir hay que velar para que se cumplan los derechos de las personas el derecho fundamental y para eso proceden las acciones de tutela las revocatorias directas las acciones de nulidad diferentes mecanismos que hoy los ciudadanos tienen pero muchos por evitar ese desgaste pues van y pagan se ven extorsionados dentro de la legalidad y terminan pagando porque tienen que hacer un trámite de traspaso porque tienen que hacer una diligencia y no les da para ponerse a tumbar esto entonces las fotomultas oye hay que revisar muy bien ese procedimiento segundo el tema y me encanta porque es que las fotomultas es para generar conciencia y cultura ciudadana pero ese tema de que se hagan detrás de un árbol que se hagan escondidos o sea no deberían tener agentes para prevenir para disminuir la velocidad porque si bien es cierto que se ha disminuido el tema de la accidentalidad también es cierto es que hoy estamos sacando fotomultas por un tema económico lucrativo con fines privados el gran porcentaje lo están llevando ahora hablemos del tema de administración me gustaría en una oportunidad preguntarle a nuestro gobernador del departamento Didier Tavera porque él firmó una demanda de nulidad en contra de las fotomultas estuvimos en ese proceso muy pendientes y hoy como gobernante pues también nos gustaría preguntarle usted que opina de las fotomultas porque estaban dando esa demanda y en uno de estos programas siguientes vamos a traer todo el tema actual de ese proceso porque hoy está en curso y que se evidenció en ese procedimiento de la implementación de las fotomultas que el director de tránsito omitió unos trámites de ir a la junta directiva pedir el permiso de ir al consejo municipal y poder entrar entre otros vicios de legalidad ¿qué ha pasado con el alcalde actual y con el candidato anterior? pues son promesas que se hicieron pues para bien Héctor Mantilla pues ha buscado cómo disminuir el tema de la proliferación de estas fotomultas ha reglamentado sacado unas resoluciones que si bien es cierto se han servido tenemos que decirle el tema de la señalización diciendo oye mire a 500 metros a 100 metros a 50 metros hay un aparato de detector de velocidad pues ya el conductor pues es un poco más responsable y ahí se ve disminuido hay un contrato amarrado que le echaron soldadura y lo dejaron ahí ajustado él no puede hacer ese terminar ese contrato porque sería una multa cuantiosa en contra del municipio y el alcalde respondería pecunariamente con los órganos de control entonces ese contrato la única solución para tumbarlo es en los órganos administrativos y esperemos que se caiga no estamos en contra de la cultura ciudadana en el tema de movilidad en el tema del respeto a las normas pero si estamos en contra de la ilegalidad actual que se vive el día a día de las fotomultas bueno para terminar nuestro programa vamos a unos mensajes pero ya para el remate del programa quienes están detrás de las fotomultas de Florida Blanca es que todo el mundo aquí está involucrado según los rumores según los pasillos están involucrados cantidades de políticos pero ¿quién es realmente el que está detrás de las fotomultas o del negocio de las fotomultas? mensajes y ya retornamos a Corrillos hola hola el compromiso el compromiso del colegio Nuestra Señora de Belén es con la familia y con nuestros estudiantes nuestra formación es personalizada es integral y es activa el propósito es que nuestros estudiantes salgan como ciudadanos responsables ciudadanos que sepan vivir y convivir con su entorno que además tengan todas las habilidades y todas las capacidades para poder desarrollar su vida laboral y su vida personal para que puedan hacer una contribución al país al entorno a la ciudad y a sus propias familias y más que todo a ellos mismos porque en el colegio Nuestra Señora de Belén somos todos una gran familia Bucaramanga prepárate para la gran tarde mexicana en vivo Lupe y Polo los rayos de México Gerardo Gómez yo me llamo Rocío Durcal los hermanos Pabón Gerardo Amado y el vallenato de Pico Pabón domingo 19 de marzo 3 de la tarde la selectora señor de los milagros espéralo las 10 de la noche 49 minutos estamos en Corrillos y estamos hablando del polémico del polémico del polémico tema de las fotomultas estamos hablando internamente aquí porque se las tiré así no estaban preparados nuestros analistas para hablar de quienes están detrás del negocio de las fotomultas que aquí han metido al gobernador de Santander dicen que tiene una tajada que él es alcalde Jaime Flores tiene una tajada que el hoy gerente del fondo de adaptación Iván Mustafa tiene una tajada los mismos alcaldes que han pasado por el gobierno dicen que también están untados Dios mío supuestamente de realmente quién está detrás de él quién es el que firma la concesión o el contrato de la fotomulta doctor Hernández usted que estuvo en tránsito y conoció de todos modos la letra menuda de ese contrato buena pregunta no ahí está el representante legal el doctor Jorge Díaz él es el uno de los participantes ahí de digamos de esa concesión está un representante de una empresa tecnológica que es la la que hace el aporte tecnológico que son creo que austriacos ¿inproducciones electrónicas? no se se me escapa en ese momento el nombre pero es una empresa que tiene representación en Bogotá y los demás pues allá el doctor Jorge el representante legal sabe les podrá mostrar los documentos de la participación accionaria que él los atende Jorge Díaz es el gerente bueno ¿quién es Jorge Díaz? lo conocemos de dónde viene es político ha patrocinado políticos ¿qué sabemos de Jorge Díaz? ¿usted qué sabe? no yo lo conocí allá gerenciando gerenciando infracciones electrónicas de Florida Blanca él es el gerente y con él pues teníamos los comités fiduciarios eso sí les digo ese ese digamos concesión tiene un encargo fiduciario que está en cabeza de Florida Blanca y está está se hace en la junta fiduciaria a través de Fidupopular y se maneja todo y ahí ahí nos veíamos en la junta y él era digamos el representante y la cabeza de infracciones electrónicas de Florida Blanca bueno preguntas rápidas algo tiene que ver usted conoce si el gobernador de Santander el doctor Vivi Artabera tiene algo que ver con esas fotomultas no tiene trabajada no está untado y firmó la demanda de nulidad en contra de las fotomultas en campaña siendo un ciudadano no se ha pronunciado como gobernador pero con tranquilidad para todos los televidentes el gobernador no se pegó ese contrato doctor Hernández algo tiene que ver con los exalcaldes Jaime Flores después vino Néstor Díaz posteriormente el jefe de ustedes Carlos Roberto y ahora doctor Héctor Mandilla algo tiene que ver con los alcaldes con la tajada que se saca de las fotomultas en el tema de la participación la participación es muy clara no se la preguntaba en el sentido en el tema de la adjudicación no tiene nada que ver el doctor Carlos Roberto nosotros lo recibimos y digamos que si pero en el tema de la participación le digo como está distribuido un comparendo el 100% el comparendo entonces va el 25% para el CIA el 10% para el CIA perdóneme que es el CIA centro integral de atención donde las personas hacen el curso y ese curso le otorga un descuento al comparendo entonces el 25% va para el CIA el 10% va para el CIMI que es la Federación Nacional de Municipios maneja el sistema de información de multa de información de tránsito entonces lleva un 35% el 16% para la dirección de tránsito y una porcentaje creo que es el 2% para el interventor y el otro si es para el interventor el otro sacame la calculadora si estamos hablando de que el privado recibe más del 50% no pero lo que es triste es que para la dirección de tránsito es tan solo el 16% de un comparendo entonces hay lo que uno dice ¿cuál es la finalidad de una institución tan prestante de recibir un 16% y el resto se van en arandelas? o sea ¿en qué va a recibir? lo ideal es que se recibiera un porcentaje mayor y que se invirtiera en más pie de fuerza más control más señalización más semaforización diferentes alternativas cultura ciudadana tema de 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 la cultura ciudadana es tan importante Manuel José y Juvenal como en Washington mire un peatón está caminando por una vía una una vía vehicular y los los vehículos los conductores frenan o sea es el tema de la cultura aquí no aquí usted llega y frena para darle la vía a un peatón y los de atrás el taxista o el bus urbano pues ahí ya están casi que sacándole a uno la familia a relucir entonces es un tema también de inversión pero con un tan solo 16% pues hay una desproporcionalidad en ese cobre y se cae en si hay reflejado que fue un negocio pero sigamos descabezando ¿qué tiene que ver con las fotomultas o algo tiene que ver por ejemplo el señor gerente del fondo de adaptación Iván Mustafá hubo su socio su amigo su partner el señor Bifi en la caba de comercio el señor Bifi si figuraba ahí como en la junta directiva de esta fue una unión temporal que se hizo para participar inclusive esa unión temporal se conforma después de que se ganan el contrato y si figuraba Bifi que fue el gerente de campaña del presidente Santos pero de ahí a allá si ya uno simplemente refleja es lo que uno lee como documento y más uno como abogado pues no tiene otra información cuando usted salió de tránsito estamos hablando de hace año y medio la pregunta es ¿cuánto generaban las fotomultas en Florida Blanca? mensualmente no, ahora hagamos un convenio en el último año por ejemplo se generaban comparendos alrededor por dos mil millones de pesos pero viene la gestión de cobro entonces ya es un proceso que es dispendioso del recaudo entonces ahí viene yo no sé si todo el mundo sepa pero en tema de cartera a nivel nacional las multas y las infracciones al código nacional de tránsito son una cartera alta por eso se han implementado a través del gobierno nacional y la federación nacional de municipios estrategias para que la gente se ponga al día inclusive ahorita creo que hay una nueva proyecto para que ser infractor o deudor pues de infracciones de tránsito pues tenga alguna digamos presión para que las personas millones son anuales anuales sí bueno ah pero se lleva digamos esa unión temporal si ya 800 millones ni mucho problema ¿no? yo creo que un poquito más ¿sí? y son temas la norma es clara uno no puede multar a una persona inocente uno no puede multar a un propietario si él no cometió la infracción las multas son para los infractores y aquí ha habido un atropello vil evidente del debido proceso para muchas personas aquí estamos en la estrategia en la fotomultas es dispare y luego pregúntele si era o no era el responsable exacto y fuera de eso como las personas no actualizamos en el run el tema del domicilio pues nos mandan la notificación donde vivíamos hace 10, 15, 20 años y nunca nos vamos a enterar nos vamos a enterar es cuando tenemos que hacer un traspaso una diligencia donde nos toca inmediatamente y no tenemos otra alternativa sino pagar o pagar que es el atropello que tenemos que denunciar actuar jurídicamente y pelear por nuestros derechos no podemos quedarnos callados denuncie denuncie por naturaleza doctor Lufin muchísimas gracias por acompañarme esta noche no, estoy juvenal y decirle a las personas hay que exigir el cumplimiento de los derechos de los servidores públicos y ante todo el respeto a los derechos como personas como ciudadanos doctor Lufin muchísimas gracias por estar en este programa y hablarnos y de exponer todo eso que usted sabe sobre movilidad exponiéndose a toda la gente del área metropolitana de Bucaramanga juvenal doctor Lufin muchas gracias por la invitación y aquí somos digamos dispuestos a colaborar en cualquier tema y cualquier hecho metropolitano que pueda este servidor seguir acompañándolos muchas gracias y mañana nuestra opinadora y analista y analista principal doña Claudia Aponte estará analizando junto con el secretario del interior de Santander lo que viene con la reforma política en los ingredientes las presas lo más rico lo más sustanciosos vamos a analizar mañana a esta hora aquí en Corrillos mañana mañana es miércoles mañana es miércoles y desde ya le damos unas felicidades unas felicitaciones a todas las mujeres en su día mañana 8 de marzo que es el día internacional lo que pasa es que lo hacemos desde hoy porque ya mañana se ha terminado el día cuando ya prácticamente estemos haciendo el programa así que de hoy feliz día de la mujer 8 de marzo el día de la mujer trabajadora señoras y señores muchísimas gracias por su atención Corrillos chao chao y CC por Antarctica Films Argentina